Antes de continuar con el video, quiero recomendarte PokeGo Account. Es una página de Pokémon GO donde podrás encontrar cuentas hasta nivel 50. Tiene un chat disponible para responderte por cualquier duda que tengas antes de comprar. Puedes comprar paquetes de Shiny, de regionales, Dittos y mucho más. Y también hace sorteos de cuentas nivel 40. Solo debes darle click donde dice Giveaway o Sorteo para participar. Así que te dejo la página en la descripción de este video. Chécala, te aseguro que no te arrepentirás. ¡Hey! ¿Qué tal mis bros? Espero que estén. Muy bien el día de hoy porque estamos con un nuevo video para el canal. Bien, crack, estamos con un nuevo videito para el canal porque muchas personas me han preguntado que cuáles son las mejores ubicaciones para capturar tanto Asia, Mespit o Yuxi. Y pues entonces, obviamente, tengo que traerte este video con las mejores ubicaciones donde siempre hayan personas para que no pierdas ese pase de incursión, ¿no? Porque si tú vas a cualquier localización de Asia, cualquiera de Europa o cualquiera de América, pero no hay ninguna persona, pues entonces vas a perder tu pase de incursión y no vas a poder tener al Pokémon legendario Shiny. Así que bien, vamos a empezar con este videito, mi crack, donde te voy a mostrar tres localizaciones o bueno, cuatro en realidad, donde siempre hay personas en raids, así que no vas a venir a perder tu pase, sino que vas a venir a lo que vienes, mi crack, a hacer raids y a conseguir ese Pokémon Shiny. Bien, mis cracks, la primera ubicación es esta, la cual es Zaragoza, España. Te voy a dejar las coordenadas en la descripción, obviamente. Y en esta ubicación, como puedes ver, está repleto de gimnasio. No te puedo mostrar que está llena porque, pues, a esta hora no hay raids en esta localización, pero como puedes ver, mi crack, aquí está repleto de cebos por todo lado, lo que quiere decir que aquí mantiene gente. Y obviamente, mi bro, yo te doy mi palabra de que aquí siempre hay personas en raids. O sea, yo siempre vengo acá a hacer raids y siempre se llena la raid al instante porque acá está, como puedes ver, todo lleno de cebos, porque muchas personas mantienen en esta localización. Así que puedes venir acá tranquilamente a hacer tu infusión y no va a pasar absolutamente nada. Aquí puedes capturar tranquilamente a Mespret y lo vas a poder capturar tranquilo, mi bro. Lo vas a poder capturar tranquilo porque siempre va a haber gente y nunca vas a perder tu pase por ningún motivo. Bien, mis cracks, la segunda ubicación que te voy a mostrar en este video también son dos. Esta que te voy a mostrar en esta ocasión es Tokio, Japón. Y como puedes ver acá, también hay muchas Poképaradas, también hay Poképaradas cebadas y toda la cosa. Pero si tú te vas por acá a ver las incursiones, vamos a ver, por ejemplo, si me meto a una incursión de por aquí, que hay una incursión de un Yuxi. Vamos a meternos acá a ver si hay personas selectivamente. Y como puedes ver allí, hay 14 personas haciendo esta incursión, por lo que si vienes por acá, vas a tener la posibilidad de capturar a Yuxi. Pero también te dejaré las coordenadas en la descripción de Corea del Sur, por si quieres ir a esa ubicación también. Allá también siempre hay gente en Yuxi, así que si no es aquí, puedes ir allá y también vas a poder capturar a Yuxi. Como puedes ver, las personas van subiendo. Así que aquí, mi cracks, sí quedas en Yuxi para capturar a este Yuxi. Bien, mis cracks, en el caso de Astral, te dejo también dos ubicaciones, las cuales siempre hay gente en las Yuxi. Esta es una de esas ubicaciones, la cual es Pier 39. Muchas personas ya sabrán que Pier 39 es una de las mejores localizaciones para jugar Pokémon GO. Y como podemos ver, aquí hay rides, pero en este momento no hay rides de Assault, sino que solamente hay rides de Pincel y de Carvana. Pero vamos a tratar de meternos en una ride de Pincel, a ver si por casualidad hay gente. Vamos a ver, porque quizás estén haciendo esta ride, quién sabe. Y vamos a ver, nos metemos incluso las rides de Pincel, que no están llamativas, las hacen. Aquí siempre hacen la ride de crack de lo que quieras, aquí se va a llenar. Pero también te voy a dejar otra coordenada en la descripción también, para capturar a Assault, la cual siempre también se llena. O sea que si no quieres venir a capturar acá, en esa coordenada podrás ir a capturar también a Assault. Así que ya te deje las coordenadas, tanto de Mespit como de Yuxi como de Astral, para que puedas capturar a los tres, mi crack, en su forma Shiny, en su forma aureocolor. Así que mi bro, no te olvides de dejar su like en este video, si quieres que te sigas teniendo las mejores ubicaciones para que puedas capturar a tus Pokémon Shiny favoritos. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. ¡Chao!